Amigos, muy buenas tardes. Merry Christmas. Happy New Year 2024. Presentación oficial de su amigo Eduardo Treviño, de Los Ángeles, California. Me presento para ustedes, amigos. Gracias por escucharme todos los días. Radio Station. Conéctate conmigo, con Eduardo Treviño, con los diferentes tópicos de belleza, tendencias y nuestras líneas exclusivas de beauty sales que estamos localizados en la ciudad de Chema Wade Ricida. Su amigo, Key Education Manager, Multimedia Expert. Estamos conectados en todas las plataformas de multimedia. TikTok, Facebook, Twitter, Facebook. Y, lógicamente, estamos conectados en las mejores estaciones de postcards. Su amigo, Esparto en Belleza. Este programa, todos los días, con diferentes tópicos. Mi experiencia, más de 15 años, en el mercado de la industria de la belleza. Me presento el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios. Gracias porque me están escuchando. Y es muy importante para mí presentarme. ¿Quiénes somos? Somos la compañía Beauty Sales que estamos localizados en la ciudad de Chema Wade Ricida. Tenemos las mejores líneas orgánicas, como Emo Diciotto. Lógicamente, no puede faltar el concepto de Barbería con Babyliss, nuestra línea exclusiva de 1821. No puede faltar el concepto de Fitness y Beauty con la Moringa. Moringa Fitness and Beauty. Lógicamente, con los conceptos de Hair Loss, los conceptos de caída del cabello, los conceptos de Fitness, los conceptos de Herty. Moringa, Moringa Fitness and Beauty. Otra de nuestras líneas exclusivas, Valera Boat Riders from Sweden. Lógicamente, amigos, no puede faltar Olivia Garden con sus diferentes tours y herramientas. Somos una compañía muy seria. Una compañía donde tenemos especiales durante todo el año. Y lógicamente, amigos, escúcheme todos los días con diferentes tópicos, con diferentes tendencias. Lo último de la mora. Fashion, Tendris y todo lo que quieren ver en español. Con su amigo experto, Eduardo Trevino. Comunícate conmigo para más información. Al 626-437-2564. Whatsapp Business. Y pregúntame los diferentes tópicos, las especiales, las promociones y todo lo que quieras saber de la mejor compañía en Los Ángeles, Beauty Sales. Muchísimas gracias, amigos. Una presentación oficial de Eduardo Trevino para el mundo. Nos vemos pronto. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Hasta luego y bye bye.